Mi nombre es Paola Camacho Ruiz y soy estudiante de Derecho. Elegí ULACID porque ofrece un plan de estudios en el cual puedo innovar y aprender haciendo desde el inicio de la carrera. En ULACID he encontrado el camino correcto para desarrollar mis habilidades blandas. Las simulaciones de audiencias, así como las actividades de los clubes de arbitraje y debate, me permiten vivir más cerca de la realidad del Derecho, dándome espacio para desarrollar habilidades de comunicación y argumentación fundamentales para los abogados del futuro. El prestigio de ULACID y el respaldo de ser una carrera acreditada por SINAES me asegura convertirme en la líder que el mundo requiere.